¡HELLO MANIFAKERS! Vamos a poner una partida igualada de estas a los random Estoy configurando en un rollo Condiciones Esto por defecto está así para tener más posibilidades La fuerza de ultima la vamos a dejar porque al final se pone más fuerte que yo pues igual no sale La calidad de conexión sí que vamos a intentar poner aunque estas dos rayas y partidas completadas me parece que es gente que por lo menos acaba el match o sea no sé si el match o eso de que no se pide entonces nos vamos a poner alto nivel de finalización Vamos a coger el team partner y a ver que pasa hemos visto que había una misión que era completar el circuito arcade en modo extremo Vamos a darle y así de ahí mientras pues vamos practicando con otros guppi bardolk y vamos a ver que tal el androido está no había creo que había no creo que le dio eso no sé si hacia esta tarde el nivel ahí no me he fijado estoy mirando por cierto pero que bueno que le vamos a ver si no 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 si voy a poner una canción que puso todavía Mario. ¡Mario! ¡Ah, mira! ¡Más completado! A ver qué os parece. Que es un Super Saiyan... ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Le quita el móvil! Que si ahora no subo de rango. What the fuck? Joder, me estoy mirando. ¡Hostias! Esto no me lo esperaba. ¿Me puedo convertir en un todopoderoso androide? ¡Vamos! ¡Más falta! ¡Más falta! ¡Más falta! ¡Más falta! ¡Hajajaja! ¡Mmm! ¡Me estás esperando, eh, hijo de puta! ¡Vale! ¡Vaya! ¡Eso quería hacer yo! ¡Vaya! ¡Eso era antes sería yo! ¡Hajaja! ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy un poco mal, ¿verdad? Uff, ya está la artritis del principio Uff Sí, no, sí, puta de puta No, si si está saliendo No me va a dejar subirme ni ver así como así Uff, hijo de fruta Joder Voy a intentar una locura A ver qué os parece Vale No, no era esto lo que quería hacer, me ha salido mal ¿Qué le vamos a decir? Mearsen ayuda, la verdad Pero dudo que me de tiempo irá a mear Vamos a seguir, 750 tampoco son muchos Son dos niveles por encima, ¿no? Si no me equivoco Vale 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 No, no, no hay Nada ¿Qué hace gastando esto ya? Pues muy bien, ¿eh? Vaya, no sabía que duraba tanto, joder Ah, mierda, joder Tenía anulado al trono Es que es muy duro, tío Me da uno, ¡coder! ¡Ajá! ¡Mirad, joder! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, no sabía que duraba tanto, joder! ¡Huera! ¡No, no sabía que duraba tanto, joder! ¡Chingida! ¡Chiro, no sabía que duraba tanto, joder! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a empezar a quitar un poquito de vida, eh, porque vamos. ¡No, hombre! ¡No, tío! Es que se lo hace siempre, eh. ¡No está bien, tío! ¡No está bien! ¡Joder! ¡Directo! ¡No me está saliendo la puta! ¡Ataque chingo, tío! ¡No, es que lo veo un chingo! Apenas le quito de nada, tío. ¿Qué? Es una broma esto, tío. ¡Joder! ¡No! ¡Y para arriba! ¡Joder! ¡Qué mal, tío! Mira, lo voy a hacer aunque sea solo para nada, creo. ¡No! 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 ala venga bueno he rascado una victoria de 2200 lo comió por el servidor, 7x321 hay andado vamos que me queda igual ensayan sin más no me estaban saliendo los los spammers clásicos no era el el típico no era el típico counter estoy probando medias lunas de las diferentes cosas que pasan ahora me estoy jugando el mod el típico claro es que se lo corto sin mostrar pie no es que nada malo ah de ikei a ver que me tengo por que aceptar la partida y yo sigo sin ir a bromear a ver si no lo acepto las dos ha sido mi guía mía ostia es que se me queda el auricula urs no creo que lo acepte ya en 3 segundos me cago en 10 joder que es esto androide y no me da para subir de nivel que hijos de puta cablo cablones pero es que hace con la foto de napa atrás ostia a ver si va a ser un pro del napa pro del napal vamos a dejar la intro como no me estoy mirando ah bueno claro que usted tiene relación directa is all or nothing hm? que andro hm? quieto perdona perdona contesta esta ah 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 me esta haciendo la del tio kill no? que pasa no que esta esperando como agua de mayo que es esto tio no pues nada chaval que esto que es que pasa por culo no 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 ni no Así puedo, no. Es malo, la hija. ¿Mi counter? Ah, bueno. A ver, mapa. Vale. ¿Qué estas bolas voy? Lo voy a hacer otra vez. A ver, a ver, a ver qué pasa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Soyimune! ¿Qué te jodan? ¡Qué te jodan! Bueno. Me ha vuelto el brillo ese, que después del... Creo que sí, ¿eh? Mmm. ¡Papapapá! ¿Qué te jodan? Casi todos saben hacer a lo largo. Hostia, que lo lleva el rojito de ahí, ¿eh? Cuidado. Mmm. Amai! Mmm. ¡Qué peligroso, tío! ¡Muperate, broly, coño! Ahí va la hostia Justo Vegetta Blue Está rotísimo Tendré que ganarle con su hijo Una que otra Uh, 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 plus Venga, papá Al carrero Qué presión tan intensa Ah, 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 2.500 Venga, va, revancha, a ver No, no, está ahí con la revancha Está pensando Vaya, ya la va Yo he tenido que ir a mea Cago en champito, papá Bueno, me lo voy a pasar, lo siento, eh Me gustan los vídeos igual que a ti Pero es que joder ¿Qué haces? ¿Pero por qué? Si hemos empezado el vídeo a ver De miedo a todo lo que quita el cabrón, eh Qué pasada Hombre, qué estás esperando Ya, ya, ya tendré Y... Que te jodan ¿Pero por qué? No le he quitado nada, eh Está picao Madre de gros Madre de gros No, 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 me está gritando No, 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 no No, 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 no No, no, no Pero ¿por qué? Sí estaba yo lanzando el ataque, pared Ja 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 A ver si podemos notar las tetas antes de que lo guarde como más, cabrón. Tu puta arma secreta, tío. Bueno, pues por una vez he hecho la puta para que va bien. Vaya. Maximum power, no. Hostias, que de verdad, eh. No. 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 Vamos, VZ al carrer. No. 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 hasta luego estamos ahí si puedo hacer que no se recupere de esa mierda a ver, ¿qué le queda a este? a ver, a ver, creo que no te da ay, si cabrón venga, estaba claro, ¿no? es el poder de la humanidad creo que ahora se va a pirar, me apostaría ya soy un androide de puro derecho venga, vamos a jugar la última y nos vamos al día de hoy opa ¿no? hasta luego has matado a tu hijo hijo de puta ahora va a cambiar y 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